Las mejores motocicletas eléctricas baratas en México La movilidad eléctrica es uno de los grandes avances tecnológicos que se avecinan en el futuro. Si bien, en la actualidad, los motores de combustión interna son los más utilizados en vehículos, la relevancia de los motores eléctricos ha incrementado debido a que cada vez son más utilizados en automóviles. En el caso de las motocicletas, la inclusión de motores eléctricos es algo poco común, y aunque es difícil encontrar motocicletas eléctricas en los catálogos de marcas tradicionales que aún no apuestan por incorporar esta tecnología, sí existen fabricantes y marcas que comercializan motocicletas eléctricas. Aún cuando los más puristas afirman que la esencia de una motocicleta es el sonido del motor de combustión y la forma en que se maneja, las eléctricas son sin duda un segmento por de más interesante. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que una motocicleta debe incorporar un motor de combustión interna para considerarse como tal? Factores como las contingencias ambientales y el aumento en el costo de la gasolina han hecho que cada vez más personas busquen medios de transporte alternativos que no dependan de combustibles fósiles, encontrando en los motores eléctricos la solución más atractiva, a pesar de los inconvenientes que representa en la actualidad utilizar un vehículo de estas características. La autonomía, velocidad máxima y el elevado costo de venta son motivos suficientes para que la mayoría prefiera una motocicleta de combustión interna por encima de una eléctrica. Sin embargo, en términos de emisión de contaminantes y sustentabilidad, las motocicletas eléctricas son una alternativa ecológica que además tiene un bajo costo de mantenimiento y que a largo plazo representa un ahorro al no utilizar combustible. En México, el segmento de motocicletas eléctricas es aún un mercado desconocido para la mayoría. Pese a ello, diversas marcas comercializan varios modelos de este tipo de vehículos en todo el país. Aquí te traemos las 5 mejores motocicletas eléctricas baratas que puedes comprar en México. Número 5. RSK Eagle King Monta un motor eléctrico de 2000 watts que puede alcanzar hasta 60 kilómetros por hora como velocidad máxima. Incorpora una batería recargable de plomo ácido de 72 volts y 20 amperes hora que puede otorgar una autonomía de hasta 60 kilómetros por carga. Equipa suspensión telescópica convencional delantera y basculante con doble amortiguador en la suspensión trasera. Cuenta con rines de aleación, frenos de disco en ambas ruedas y llantas de 13 pulgadas. Cuenta con tres modos de manejo, tablero de instrumentos digital y un diseño de scooter genérico similar a varios modelos que encontramos en motocicletas de combustión en marcas de bajo costo y de origen chino. Una ventaja de esta motocicleta es que al ser vendida en una tienda de conveniencia como Coppel hace que comprarla a crédito sea bastante sencillo. Aunque por otro lado, un aspecto a considerar es que la vida útil de su batería se encuentra en el rango de los 600 a 800 ciclos de carga y es que incorporar una batería de plomo disminuye el costo de la motocicleta pero también obliga a reemplazar la batería en un periodo más corto de tiempo al tener menos durabilidad que una de litio. Su precio de contado es de $32,999 pesos mexicanos. Número 4. King Scooter WSI 2021 Tiene un motor de 2000 watts que puede alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora con la opción de montar batería de plomo o litio y una autonomía por carga de 50 kilómetros para la versión con batería de plomo y de hasta 100 kilómetros para la versión con batería de litio. El tiempo aproximado para completar una carga de batería es de 5 horas. Equipa suspensión telescópica convencional delantera y doble amortiguador en la parte posterior. Monta frenos de disco en ambas ruedas, rines de aleación y llantas 130-60-13 en ambas ruedas. Cuenta con tablero digital que incluye velocímetro e indicador de carga. Además, cuenta con reversa. Su capacidad de carga es de 200 kilogramos. Esta motocicleta a simple vista podría parecer un scooter de combustión del segmento de bajo costo y es que, como en el caso de otras motocicletas eléctricas, en este modelo encontramos uno de los diseños más comúnmente utilizados en el segmento de scooters de entrada en marcas mexicanas de origen chino. Esta motocicleta se vende en tres versiones. La versión más básica que incorpora batería de plomo y una autonomía de 50 kilómetros tiene un precio de $32,450 pesos mexicanos. La versión con batería de litio y una autonomía de 50 kilómetros se vende a un precio de $45,590 pesos mexicanos. Mientras que la versión con batería de litio y 100 kilómetros de autonomía tiene un precio de $55,900 pesos mexicanos. Número 3. EV Motors Tiger Monta un motor de 3,000 watts que puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 60 kilómetros por hora con batería de litio. Al frente, equipa horquilla telescópica convencional y basculante con doble amortiguador en la parte posterior. Tiene frenos de disco en ambas ruedas, rines de aleación y neumáticos 3.017 en ambas ruedas. Cuenta con alarma, encendido sin llave, tres modos de manejo y cargador de batería. El tiempo estimado para completar una carga de batería es de 12 horas. Estéticamente, la Tiger presenta un diseño utilitario genérico ya conocido en modelos de motocicletas de combustión de bajo costo. Sin embargo, EV Motors ofrece la posibilidad de personalizar tanto esta motocicleta como otros modelos de su catálogo mediante colores y stickers sin ningún costo extra, algo que le da un valor agregado a sus modelos al poder adquirir una motocicleta diferente a las demás. También se encuentra disponible la Tiger S, que es la misma motocicleta y su única diferencia respecto a la versión normal es que incorpora un motor de 4,000 watts. El precio de la Tiger es de 34,800 pesos mexicanos para la versión con batería de plomo y autonomía de 45 kilómetros, de 41,900 pesos mexicanos para la versión con batería de litio y autonomía de 45 kilómetros, y de 55,400 pesos mexicanos para la versión con batería de litio y autonomía de 90 kilómetros. El precio de la Tiger S es de 36,210 pesos mexicanos para la versión con batería de plomo y autonomía de 45 kilómetros, de 42,900 pesos mexicanos para la versión con batería de litio y una autonomía de 45 kilómetros, y de 56,400 pesos mexicanos para la versión con batería de litio y autonomía de 90 kilómetros. Número 2. Italica Voltium City Monta un motor eléctrico de 1,200 watts de la marca Bosch, con tres modos de manejo. Puede otorgar una autonomía de 100 kilómetros a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora. Su batería es de ión litio y tiene una capacidad de 24 amperes hora. Su tiempo de carga es de 7 horas para cargar de 0 a 80% y de 8 horas para cargar de 0 a 100%. La velocidad final que puede alcanzar es de 52 kilómetros por hora. Equipa suspensión telescópica convencional adelante y basculante con doble amortiguador en la parte posterior. Tiene frenos de disco en ambas ruedas y llantas 3.0-10 adelante y 3.5-10 atrás. Tiene un peso de 72 kilogramos. Esta es una motocicleta con la que Italica busca posicionarse en el segmento de scooters eléctricos de bajo costo. Y aunque su precio no es necesariamente barato, al compararla con una motocicleta de combustión, sí resulta ser una de las opciones más competitivas dentro del segmento de scooters eléctricos que se venden en México. Su precio es de 49,699 pesos mexicanos. Número 1. Italica Voltium Gravity Tiene un motor eléctrico de 1500 watts con transmisión automática que otorga una autonomía de 75 kilómetros por carga a una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora y alcanza una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora con carga completa. Su batería es de litio y tiene una capacidad de 60 volts a 30 amperes hora. El tiempo estimado para completar una carga de 0 a 80 por ciento es de 5 a 6 horas y para una carga de 0 a 100 por ciento es de alrededor de 7 horas y media. Monta horquilla de barras invertidas en la suspensión delantera y basculante con monoshock en la parte posterior, frenos de disco en ambas ruedas y llantas 90-80-17 al frente y 110-70-17 atrás. Cuenta con tres modos de manejo. Tiene una altura al asiento de 780 milímetros y un peso de 69 kilogramos. También se encuentra disponible la Voltium Gravity CTO. Esta es la misma motocicleta que la Voltium Gravity y solo se diferencia por venderse a un precio más bajo al ser vendida con la modalidad sitio. Bajo este esquema, la batería incluida en la Voltium Gravity CTO es rentada y no incluye cargador, con lo cual es necesario acudir a una estación CTO para cambiar la batería cuando se descarga por una completamente cargada. Todo esto mediante el uso de la tarjeta CTO, con la que es posible pagar por cargas de batería de manera semanal o mensual con tarjeta de débito o crédito. Algo que tiene sus ventajas, ya que el cambio de batería en establecimiento sitio es instantáneo, ahorrando tiempo al no esperar por una carga completa. Sin embargo, el cambio de batería puede resultar más costoso a largo plazo. Es importante mencionar que esta modalidad solo está disponible en la Ciudad de México, donde se encuentran concentradas la mayoría de las estaciones CTO. En el caso de la Voltium Gravity, Itálica sí incluye un cargador y una batería propia, lo que le da más autonomía al usuario y dueño, al no depender de la plataforma CTO para cargar la batería y poder realizar la carga en cualquier lugar donde haya un tomacorriente convencional. Es por esto que el precio de esta versión es más elevado que el de la versión CTO. La Voltium Gravity es fabricada por la marca Bimoto Limited, un grupo fabricante de vehículos eléctricos en China, que es propietario de diversas marcas. Una de ellas es Super Soco, quien comercializa las motocicletas eléctricas de ese fabricante en México. Es así como la Voltium Gravity vendida por Itálica también se encuentra en el catálogo de Super Soco México bajo el nombre de Super Soco TSX. La Voltium Gravity tiene un precio de $66,999 pesos mexicanos, mientras que la Voltium Gravity SITIO tiene un precio de $39,999 pesos mexicanos. Las motocicletas eléctricas de bajo costo en la actualidad aún se encuentran en clara desventaja si las comparamos con las motocicletas de combustión interna. La autonomía con la que cuentan los tiempos de carga y la casi nula infraestructura de estaciones de carga en México propician un escenario desalentador para el segmento de motocicletas eléctricas. Algo que hay que decir es que la autonomía de este tipo de motocicletas está sujeta a diferentes factores como el peso del piloto y la velocidad a la que se circula, lo que obliga a desplazarse a una velocidad lenta si se desea optimizar la duración de la batería. Estos motivos hacen que las motocicletas eléctricas de bajo costo sean al día de hoy únicamente una alternativa de movilidad individual que está limitada a recorrer trayectos cortos con velocidades relativamente bajas. Aunado a esto hay que mencionar que actualmente el costo de una motocicleta eléctrica supera con creces el de una con motor de combustión interna debido a que el costo de la batería es alto y más aún si consideramos que las baterías que ofrecen más autonomía y ciclos de carga son las de litio que son considerablemente más caras que las de plomo haciendo posible que encontremos motocicletas eléctricas que cuestan el doble que sus homólogas de combustión interna algo que limita la comercialización de este tipo de vehículos en mercados emergentes como el mexicano donde la mayoría de marcas que ofertan motocicletas eléctricas son importadores y ensambladores de modelos provenientes de China pese a todo las motocicletas eléctricas representan fielmente una alternativa amigable con el medio ambiente que aún necesita afianzarse disminuir sus costos y aumentar su autonomía solo así se convertirán en una opción competitiva que logre sustituir a los motores de combustión interna y quizá de esta forma la idea de utilizar motocicletas eléctricas de manera masiva y encaminar el mundo hacia una movilidad ecológica y sustentable pueda convertirse en un futuro no muy lejano en una realidad y hasta aquí este vídeo ahora déjame saber en los comentarios tu opinión de las motocicletas que acabas de ver comprarías una motocicleta eléctrica y si ya tienes una compártenos tu experiencia recuerda que tu opinión es la más importante si el vídeo te gustó dale like comparte y suscríbete si no lo has hecho para seguir hablando de vehículos eléctricos y de motocicletas de baja cilindrada y de motocicletas y de motocicletas no lo has hecho